¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy lo que te traigo es una luz redonda especialmente para selfie. Este es el Toner PR-20. Lo que tiene muy bueno es esto que en particular trae todo. Te trae el trípode, te trae el control remoto, Bluetooth y también, por supuesto, te trae para sostener el celular. Lo que lo hace muy fácil si vas a montar un canal o hacer algo de ondas de maquillaje. Si quieres usarlo para zoom, para lo que sea que hace, para fotografía, te hace necesario tener buena luz. Te permite cambiar la tonalidad de luz de 2700 hasta 6500 y mucho más que te lo voy a mostrar ahora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío, esto es MiniaVaxNT y qué importante es la iluminación. La iluminación es de los más importantes que hay. No importa cuántas cámaras tenga o cuántos micrófonos haya instalado para un buen sonido, siempre hace falta una buena iluminación. Si estás pensando en fotografía, empezar un canal de YouTube o ya lo tenés, o de T-Talk y estás buscando tener una buena iluminación, bueno, hoy te presento el Toner TR-20. Veamos ahora. Bueno, veamos el Toner TR-20, la luz de ring light. No, perfecto, como dije, para cualquier situación en social como T-Talk, YouTube o cualquier tipo de canal, conferencias de Zoom. Bueno, ahí podemos ver el triple. El triple es de 16 pulgadas hasta 52. Recuerden que el sistema este tiene un sistema de iluminación de 2700 Kelvin hasta 6500 Kelvin. Ahí tenemos la tarjeta de garantía y las instrucciones que vienen luego, que son muy fáciles, lo van a ver enseguida aquí en todo, cómo instalarlo, cómo usarlo. La referencia del índex es de 80 a 90 y con 10 niveles que podemos cambiar la tonelidad. Ahí tenemos para montar el celular y el control remoto Bluetooth para los iPhone o Android. Bueno, acá tenemos el trípode. Es muy bueno porque viene con su bolsa para poder, cuando uno termina, guardarlo, lo hace muy fácil para transportar. Ahí tenemos el trípode. Y liviano, perfecto, uno usa para este sistema. O también si uno tiene otro tipo de cámara, puede usarlo para otra cámara, para poder montar en otra iluminación o una cámara. Bueno, ahí podemos ver el trípode. Muy bueno, tiene varios ajustes, diferentes ángulos que le podemos cambiar. Inclusive lo que permite es sacar esta parte a donde es fácil para ponerle ring light en una cámara para montar y desmontar la cámara desde el trípode. Tenemos los reguladores ahí para dar el tamaño, lo aprieta, ahí estamos, ahí el otro y se queda trabado, no se va a ningún lado. O sea, muy bueno el trípode. Bueno, el próximo vamos a ver, eso es para poder montar el celular. Que va directamente al ring light. Veamos ahora la parte principal que es el ring light. El cable, aproximadamente 2 metros de largo. Ahí tenemos el control de Bluetooth para los iPhone o Android. Tiene un botoncito ahí de costado para prender y uno lo tiene que hacer pair, por supuesto, con el sistema de teléfono. Ahí lo prende, tiene una luz azul, está indicando que te tila porque hay que hacerlo pair. Y ahí tenemos el cable que lo podemos enchufar, no en la computadora o en cualquier lado, que haya corriente. Ahí vamos a ponerle ahora, para montar el celular. Lo único que requiere es 5 volts, entonces en realidad podríamos ponerlo en una computadora, en un cargador de celular, en una batería de las baterías esas que usamos para cargar los celulares. Entonces lo hace portátil. Si uno tiene que ir a la calle en un lado que no hay corriente, anda perfecto con eso. Vamos a ponerlo. Y apenas lo pones, se prende una luz azul que ahí te indica, ¿no? Prenderlo de apagar. Vamos a apretar. Ahí. Y después podemos ir a diferentes tonalidades y cambiar. Vamos a bajarles ahí la atenuación, que son 10 tipos de atenuación. Y podemos cambiar, como ven ahí, podemos ir aproximadamente 2700. Estamos ahí. Eso viene a ser como el sol de media mañana. Ahí tenemos, en el otro tenemos 6500, que es el mediodía. Y ahí en el otro tenemos unos 4000 y pico. O sea, más o menos, la iluminación va entre 2700. Calculo que uno es como 4700 y el próximo sí es 6500. Entonces tenemos tres niveles. Y diez niveles para cambiar el sistema de iluminación, para atenuar la luz. Entonces tenemos diez niveles. Lo hace perfecto. El Lumens, que tiene la luz esta, es entre 500 y 800. Eso depende del sistema que estás usando de iluminación. Bueno, estamos listos para montar la luz. Sí, el triple, recuerden también que podemos subir y bajar también de acá. Son 72 pulgadas. Apretar ahí. Siempre acuerden de apretar todo, porque esto podemos moverlo de varias maneras. ¿Qué vamos a hacer? Le hemos instalado esta parte, ¿no? A la luz. Lo que lo hace muy sencillo también, si uno quiere poner también cámara. Lo ponemos ahí. Ahí está. Tenemos esto que lo hemos instalado antes. Lo doblamos para poner el teléfono. Y ahora vamos a instalar el teléfono. Y ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos la luz. Ahora, con el control. Tenemos la luz. Vamos a ponerla en más clarita. No está tan fuerte. Y ahí tenemos la luz. ¿Sí? Perfecto. Cuando estás preparado con el control, empiezas a hablar en el TikTok o en el canal. Lo que quieras. Es fácil. Empiezas de vuelta. Apretas de vuelta para grabar. Y de acá, como podemos ver, podemos cambiar diferentes tonalidades de piel. Podemos ver cómo uno se pone más blanco y otro. ¿Sí? Entonces podemos cambiar las diferentes tonalidades. Diferentes tonalidades. Lo que lo hace muy fácil. Sencillo. Si hay mucha luz, le podemos bajar la luz. Si quieres más luz, le puedes subir la luz. Sencillo. Super liviano. Quieren decir que en realidad lo puedes llevar a cualquier lado. Inclusive, hasta si pones una... Las baterías de celular, no necesitas ni corriente. Los pones con la batería de celular y listo. También funciona. Si lo creces es algo portátil que tienes que hacer en la calle o en otro lado. Esto te viene perfecto. Nada más. Está muy bueno. Sencillo de usar, pues mire con tripo y todo. ¿Cómo hago para conseguirme uno de estos? Fácil. Como siempre. El link abajo de este video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.